¿Cómo los jueces van a salir corriendo y no me esperaron a mí a escuchar la sentencia? Es una vergüenza. Y pedían 24 años y 18, por lo menos. Es una vergüenza, los jueces no me ayudaron antes, ahora tampoco me están ayudando. Es ese mal bicho, les va a pasar a Rosalía y esos jueces acaban de habilitar. Que Rosalía no pueda vivir tranquila y el resto de un montón de mujeres padezcan lo que están padeciendo. Se va aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad, el miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No mereces la pena, mujer, tu pasividad. No mereces la pena, mujer, debes de actuar. No mereces la pena, mujer, tu pasividad. No mereces la pena, mujer, ármate. Yo creí que íbamos a poder confiar de vuelta en la justicia. Pero veo que no es así. Los tribunales son una cagada, los jueces son una cagada. Se cagaron en mi familia, se cagaron en mi sufrimiento, se cagaron en una nena de 9 años que presenció la varacera. Se cagaron en mi vida, que sobreviví de milagros. Se cagaron en todas las mujeres y se van a seguir cagando. Pero nosotros tenemos que luchar y seguir adelante. Yo no voy a parar, yo que sepa los tribunales, que yo no voy a parar hasta no conseguir una justicia justa. Y lo hago por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que están y las que no están. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir luchando y ojalá que ustedes tengan paciencia y me sigan acompañando. Veinte testigos, ¿qué más? ¿Qué más? Él no tenía nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenían, si tenía todo, tenían todas las pruebas. ¿Por qué tan poquito? Este tipo sale y me viene a matar. Porque eso es asesino. Y en el alma asesina no le importó la hija, no le importó la familia, no le importó nada. Esperábamos que le den como mínimo 24 años, que fue lo que inicialmente solicitó la fiscal. Terminó ocurriendo que le dieron solamente 10 años. Ni siquiera entendemos que armaron un operativo para que no llegáramos a la sala, porque nos demoraron un buen rato para poder entrar. Después, cuando rápidamente dieron el fallo, ni siquiera esperaron que entrara Rosalía. Y huyeron como ratas de los jueces. Cuando empezamos a manifestar que era una injusticia, en realidad lo que se había hecho, nos dijeron que lo que nosotros estábamos haciendo era una falta de respeto. Y se fueron rápidamente. Y bueno, creemos que lo que en realidad pasó es que la justicia nuevamente le vuelve a dar la espalda a Rosalía. Nosotros pensábamos que, entendemos que todas las mujeres que sufren violencia, y todos los hombres que la ejercen, hoy estaban mirando este fallo. Y es un mensaje para esos tipos y para esas mujeres, para que no hagan nada. ¿Cómo sigue ahora esta lucha colectiva por justicia? En realidad, lo que nos plantea el presidente del tribunal es que esta era la primera instancia. Nos plantea que tenemos que seguir luchando a ir a una segunda instancia. Vamos a seguir moviéndonos, porque no queremos que Cacho quede libre. Cacho ya hace dos años y medio que está preso. Por no tener condena, eso se le computa doble. Nosotros sabemos que es una ficción lo de los 10 años, por eso estamos preocupadas. Entonces, bueno, tenemos que seguir y sumar más mujeres, porque evidentemente no ha alcanzado con esto. ¡Gracias!